¡Gracias! Después de cien años, la energía se ve en ascensión de la frontera. ¡Viva Santa Cruz! Gracias al gobernador que se hace presente para cumplir con el sueño de todos los que viven en este pueblo, de poder contar con una energía permanente. Eternamente le quedamos agradecidos por este acto, lo hable, que va a significar el progreso y el bienestar y va a cambiar la calidad de vida de todos los que viven en la ascensión de la frontera. Semejante proyecto de electrificación por más de 35 millones de bolivianos, uno de los proyectos más grandes de Santa Cruz y de Bolivia, en la cual se siente beneficiado ascensión de la frontera. Hoy nos toca a continuar gestionando. Es un principio del tendido eléctrico. Muchas necesidades hay, pero sí, lo importante que debemos trabajar es bajo una coordinación, bajo una planificación, para que nos comprometamos todos a que hagamos una buena gestión. Y esa gestión no debe ser de uno, sino de todos. Feliz de poder venir a ascensión de la frontera y estar con todos ustedes. Que ustedes me han dado la oportunidad y el privilegio de seguir sirviéndolo para que podamos tener energía eléctrica en todo el departamento y en todas las comunidades. Este proyecto de 35 millones de bolivianos, de casi 400 kilómetros de tendido eléctrico, es el proyecto más importante que hemos desarrollado en el departamento de Santa Cruz. Y ha sido San Matías el beneficiado. San Matías que siempre fue olvidado. San Matías que siempre fue protegado. San Matías. San Matías. ¡Gracias!